Y ahora estamos con ustedes en el segmento de Cuentas Claras, como todos los miércoles. En esta época del año nos enfrentamos al inicio de la cosecha cafetalera. Y para analizar cuál es el estado del rubro en el contexto actual de Nicaragua, se encuentra con nosotros José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café. José Ángel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan. José Ángel, estuviste acá en el programa hace algunas semanas y todavía el inicio de la cosecha se proyectaba hacia el futuro, pero ahora que ya estamos encarando esta etapa productiva, ¿cómo se encuentran los cafetaleros para enfrentar el curso tradicional de su actividad? Bueno, este ciclo arranca ahorita lo que es la cosecha, ¿verdad? Pero el ciclo comienza en realidad, pues, agrícolamente, después de que termine el anterior corte. Hay que comenzar a hacer una serie de actividades, fertilizaciones, podas, un montón de cosas. Y precisamente eso arrancaba en abril, ¿verdad? Mayo, junio, ya son las épocas que hay que hacer todo ese tipo de actividades. Lamentablemente ocurrió lo que ha ocurrido acá en Nicaragua, todo el problema, la crisis sociopolítica que estamos viviendo. Y eso impidió, en algunos casos, aplicar fertilizantes adecuadamente. Aunque venía algo de arrastre de la cosecha anterior, de fertilizaciones anteriores, que podía haber ayudado. Eso ha sido un factor, diría yo, muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Eso reduce la productividad, me imagino. Exactamente, eso es un problema que vamos a tener. Se decía que podría ser la reducción de esta cosecha, que estamos comenzando a arrancar, como entre un 20 y un 25% menos de la anterior, porque fue 3.100.000 quintales. Estamos hablando que podríamos llegar a 2.006.000, 2.007.000, precisamente porque, además del financiamiento, además del precio, además de la falta de fertilización, en la mano de obra, y todos esos son factores que causan incertidumbre, diría yo, en el productor. Entonces, eso puede tener un efecto negativo, digamos, en la cosecha que se espera. ¿El acceso al financiamiento ha cambiado, ha mejorado desde la última vez que conversamos? Sí, ha cambiado bastante. Los bancos han decidido cerrar y, por lógica, los bancos no pueden continuar dando créditos en una situación como esta, porque nadie le garantiza que van a recibir el pago de ese crédito que están dando. Únicamente se lo están dando a aquellos productores que tienen ya una tradición, una historia con los bancos para ir sobre seguro, diría yo, de que les van a cancelar la deuda. Lamentablemente, los pequeños y medianos productores, una gran mayoría, no tienen historial crediticio con los bancos. Entonces, esta gente vivía de créditos que les daban algunos corredores de café, qué sé yo, alguna... y esto no ofrece ninguna garantía, pues, para que estas financieras pequeñas que están dando crédito, creo que han tenido problemas también con el financiamiento al sector productivo, agrícola. Entonces, eso está restringiendo bastante las actividades agrícolas. Pues, no solamente estoy hablando del financiamiento al productor también, sino el financiamiento a algunas actividades que sirven de suministros, de insumos, por ejemplo, para la actividad cafetalera, la actividad agrícola, que también han tenido problemas o están teniendo problemas, diría yo, para conseguir, por ejemplo, fertilizantes y poder dárselos a los productores, porque no se sabe cuál va a ser el comportamiento de todo esto. La gente que no tiene acceso al financiamiento, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Tiene que cesar operaciones? La gente que... mira, el café es un producto que es de largo plazo, pues, verdad, las cosechas son anuales, no es como los frijoles o el arroz, que lo sembramos tres meses, lo sacamos, lo volvemos a sembrar. El café se invierte una vez cada 25 años en sembrar la plantación y después cuidarla. La cosecha que está ahí es una inversión que se hizo ya, ya está hecha, y hay que terminarla, pues, con el corte. Obviamente, todo ese producto que está ahí es necesario arrancarlo al precio que sea, porque eso es lo que me va a dar a mí, por lo menos, algo para poder amortiguar mi deuda con el banco. Entonces, los productores no pueden decir, bueno, no corto, pues, porque están perdiendo. Tienen que cortarlo por fuerza, o lo corto o lo corto, pues, no es lo corto y lo dejo ahí porque pierde más. En cambio, si lo corta algo puede abonar al banco, aunque le cueste un poquito más, pero abona algo al banco. Entonces, esa es una situación bien difícil para los productores, porque además tenemos el precio internacional del café que está bien bajo. Hace un mes o 20 días el mercado estaba a 125 dólares, llegó. Hoy tenemos el mercado como en 111. Habíamos estado en 98, subimos a 125 y bajamos a 111. Eso todavía no le da al productor suficiente recurso para poder pagar, porque el costo de producir un quintal de café es aproximadamente 150 dólares. O sea que el productor ya va perdiendo con este precio que tenemos ahorita. ¿Hay suficiente mano de obra en el campo para poder cortar la cosecha? Se espera que sí, espera que sí, pero tenemos incertidumbre. Los productores están un poco inquietos sobre el tema, porque se ha oído decir que muchos cortadores han migrado a Honduras y otros a Costa Rica. Lamentablemente también parece ser que la cosecha no se va a presentar en varias etapas. Usualmente son tres, cuatro pasadas, le dicen la gente. El corte se presenta en varios momentos, pero dicen que este corte va a ser o de un solo golpe o en dos cortes, pues ya se va a ir toda la cosecha. Eso requiere más mano de obra. Se pudiera resolver si hubiéramos tenido o si tenemos una cosecha escalonada, porque los mismos cortadores pasan de un plantillo al otro y cuando terminan uno y el otro está maduro, entonces no hay tanto problema. Pero si se te madura todo, tenés que echar más gente. ¿Eso tiene que ver con el clima, con la calidad del invierno que tuvimos? Tiene que ver con el clima, con el invierno, con todas estas cosas que provocan una maduración temprana. Pues si tenemos, es parte del problema también del cambio climático que estamos viviendo. La naturaleza del cultivo del café, entonces, impone la realidad de que esta crisis se proyecta hacia el futuro. ¿No va a ser un problema solo de este ciclo? No, yo creo que venimos, inclusive antes de que pasara lo que está pasando acá en Nicaragua, ya el cambio climático viene marcando una situación bien difícil para los próximos años, porque Nicaragua está ubicada, lamentablemente, en una zona bien vulnerable, sobre todo para el cambio climático. O pueden haber muchas lluvias o sequías muy fuertes, o una combinación irregular de ambas cosas, que no es lo más adecuado para la producción cafetera. Va a afectar probablemente a aquellas zonas cafeteras que están en lugares bastante bajos. Entonces, la alternativa es pasar los cultivos a zonas más altas, pero en la zona más alta tenemos la zona boscosa. Tampoco podemos llegar a la zona boscosa a despalar para sembrar el café, porque estamos cometiendo otro error grave. Lo que se puede hacer es comenzar a reforestar las zonas que ya están sembradas de café para dotarlas de un medio ambiente, un clima, un microclima, que favorezca el crecimiento. Pero eso tiene que hacerse con rapidez. Ahora, el café, como te decía yo, es un cultivo perenne, porque tenemos una gran cantidad de amenazas que estamos viviendo ahorita y la cosecha del próximo año, no esta que estamos, sino del 2019, 2020, se va a ver más afectada que esta, porque precisamente falta de crédito, falta de insumos, no se sabe de la mano de obra cómo vamos a estar, no se sabe la situación económica que va a tener. O sea, es una gran incertidumbre, una gran incógnita de lo que podría pasar el próximo año en el ciclo 2019-2020. O sea, venimos el año pasado 3.100.000 quintales, este año que estamos podríamos estar por debajo de los 3 millones y el próximo año no sabemos. Podría ser inclusive menor de lo que saquemos en esta cosecha, porque las condiciones no van a ser las mejores para producir en ese ciclo. ¿Han logrado establecer algún nivel de comunicación funcional con instituciones de gobierno para encarar esta crisis? No, no que yo sepa. Pues nosotros estuvimos, en el caso mío yo estuve, era miembro de la directiva de la CONATRADEC, que tiene que encarar este tipo de situaciones, porque precisamente hay fondos que ya llegan aproximadamente, calculo yo, a unos 20 millones de dólares, que podrían de alguna manera servir para tratar de ayudar a los productores en esta situación que están viviendo, porque es una situación muy difícil. ¿Cómo afecta este contexto a la familia de gente que vive en el campo, que trabaja la tierra, que tal vez participan como cortadores en la cosecha? ¿Qué efecto tendrá en sus vidas? Bueno, el trabajo, obviamente, si va a hacer falta mano de obra van a tener empleo, obviamente. Y el costo de la mano de obra, pues yo no creo que sea menor que el del año pasado. Va a seguir y va a aumentar. Ese es un costo que lo tiene que cargar el productor. El productor es el que recibe el mayor peso de esto. Los cortadores no tanto, porque van a recibir lo que tienen que recibir al momento del corte. Pues los que lleguen a cortar van a recibir su paga, su alimentación y su transporte para poder trabajar. Pues efectivamente, los más afectados, diría yo, son los productores mismos. ¿Los productores que lograron vender de adelantado sus cosechas están mejor posicionados para soportar esta crisis? Claro, hay algunos productores que han vendido su café por tres cosechas adelante. Algunos han vendido a precios muy por encima de lo que estamos ahorita y muy por encima de los costos de producción. Eso les facilita. Están viviendo una situación bastante buena para poder seguir adelante. Obviamente, esa es una lección que tienen que aprender los productores a utilizar las herramientas que existen en el mercado para poder protegerse ante situaciones de caída de precios. Pues, ¿verdad? Porque una caída de precios te afecta efectivamente tu economía porque no vas a poder pagar las deudas que contraíste en la banca porque los precios no te van a dar. O sea, hay que saber utilizar y es una cuestión que hay que educar al pequeño productor y al mediano productor a utilizar porque los que tienen, los que utilizan eso son principalmente algunos medianos y la mayoría de los grandes productores utilizan las herramientas de mercado para protegerse en el mercado de futuros. ¿Los pequeños productores a quién pueden acudir para encontrar estos conocimientos o los contactos que les permitan insertarse en esa dinámica? Bueno, nosotros como Asociación de Exportadores hemos hablado con la Alianza de Cafetaleros y les hemos dicho que nosotros como exportadores estamos dispuestos a ayudar en esta crisis tratando de ver cómo podemos financiar de alguna manera el corte del café contra café que ellos corten nos dan el café en el beneficio y nosotros les damos inmediatamente dinero para que continúen cortando para facilitarles de esa forma. Creo que ha habido una buena recepción estamos arrancando yo sé que han habido algunos productores que se han acercado ya a casas exportadoras para tratar de arreglar algún financiamiento con ellos y tratar de paliar de alguna forma la situación que están viviendo. ¿Cómo se puede persuadir a la banca que flexibilice el financiamiento en este contexto? ¿Tienen, por lo menos tienen ustedes suficiente comunicación con la banca privada para poder negociar términos favorables? Sí, nosotros tenemos comunicación pero obviamente es una decisión totalmente financiera pues no es y en la situación que se está viviendo el país ahorita es una situación de vida o muerte pues si yo saco me discapitalizo invierto en esta me quedo sin dinero y el riesgo que corren los bancos es bien grande porque tienen cuenta que son los que van a mandar dinero si empiezan a retirar el ahorro que tienen invertido en los bancos el banco tiene que responder por devolver ese dinero y si lo tienen prestado y no lo recuperan entonces eso podría ser una situación bien difícil y los bancos están tratando de mantener la situación estable digamos en cuanto al sistema financiero pues los bancos hasta el momento acá en Nicaragua yo creo que a pesar de que han restringido el crédito pero creo que ha sido una medida sabia la que han adoptado para tratar de evitar que la situación económica caiga más violentamente de lo que está cayendo este es un panorama muy complicado José Ángel pero para ustedes como gremio quien tiene la llave para solucionar esta crisis o por lo menos para encaminarnos hacia un estado mejor de las cosas mira yo diría que la solución está precisamente en el gobierno esta situación se podría resolver ver si hubiesen elecciones anticipadas pues yo creo que el crédito la inversión el empleo se recuperaría y podríamos regresar a una situación normal lamentablemente todavía no se ve nada de esa de esa situación una respuesta en ese sentido más bien lo que estamos viendo es una situación totalmente contraria a eso pues creemos de que como calculó el fondo monetario que vino acá Nicaragua venía creciendo a un 5 punto y pico por ciento y la caída que ellos calculan para diciembre es de menos 4 por ciento o sea que si sumamos el 5 punto 5 por ciento que teníamos antes más 4 es una caída casi del 10 por ciento en economía nacional que eso significa un golpe serio difícil de recuperar en el corto plazo entonces esa situación digo podríamos detener todo ese deterioro aunque va a costar el próximo año y el otro recuperarse pero ya detendríamos la caída que se está dando actualmente en la economía nacional que se está dando a ver y y y y y Gracias.